Gracias, muchas gracias a la Universidad Católica Andrés Bello, a los asistentes, al aula magna, a quienes nos están viendo a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Bueno, aquí estamos en parte del camino que hemos emprendido, un camino para lograr redemocratizar el país y repugnar la República. Estamos en presencia de un enemigo formidable, un enemigo que no tiene ningún empacho en utilizar las armas de la República y el erario de la Nación para mantenerse en el poder a cualquier posto en medio de una tragedia inimaginable por los venezolanos. Tienen todo ese poder, pero ya no tienen votos. Allí está su debilidad, allí los tenemos que enfrentar, allí los tenemos que atacar y allí los vamos a derrotar. Venimos aquí, más que a debatir, a conversar con los compañeros que participan en las primarias, verdaderos combatientes, de los cuales me siento orgulloso de ser parte y ser compañero. Todos tenemos convicciones. Yo vengo a este debate con mis convicciones muy claras, pero perfectamente dispuestos a oírlos, porque lo haremos todos o no lo haremos. La unidad es indispensable. Una gran coalición nacional para el cambio. Para eso estamos aquí. Gracias. Síguenos en Instagram, arroba TV Cayo Barino Oficial.